El senador Ricardo Monreal Ávila conversó con jóvenes empresarios de 130 países para que inviertan en nuestro país y otorgarles seguridad jurídica y así contribuyan a consolidar el crecimiento en la región. A través de redes sociales, el coordinador de la mayoría legislativa en el Senado informó que se reunió con la comunidad de liderazgo global de las y los directores ejecutivos extraordinarios de la Young Presidents Organization. Se analizaron temas sobre economía, educación, combate a la pobreza y desigualdad. Gracias por ver el video.